¿Qué son los formantes? Son resonancias de la garganta que resultan potenciadas debido a la forma del conducto, o mejor dicho, son resonancias de la garganta o frecuencias de sonido que resultan potenciadas debido a la forma del conducto o tracto vocal regidas por la acústica de tubo. Es como si podemos modificar la apertura, la obstrucción, la oclusión o la acumulación de aire a través de todo nuestro aparato fonador, incluyendo la boca, la lengua también, los labios, para que se potencien ciertas frecuencias respecto a otras. Y esas frecuencias son las que llamamos formantes. Y que están concentradas sobre todo en la mitad inferior del registro. ¿Vale? En la mitad inferior. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ocurren principalmente en un rango de frecuencias que están en la parte inferior baja. Es una concentración de energía en este punto. Y además se denominan como formante 1, formante 2, formante 3, formante 4, formante 5. Se han localizado, se han identificado y esos son los más importantes para que se emitan y se perciban vocales o consonantes, que al fin y al cabo son los componentes del habla. Vocales y consonantes son los componentes del habla. ¿De acuerdo? Y ahora veremos como los más importantes es F1 y F2. Con eso, con los formantes F1 y F2 podemos describir... Y se pueden sintetizar artificialmente las vocales. Todas las vocales. Es verdad que a lo mejor el resto de formantes son sobre todo importantes para que el habla sea natural, para ciertos matices, pero para la inteligibilidad. No, especialmente el F1. ¿Os queda claro esto? O sea, que el formante sería un elemento de la representación gráfica de un espectrograma que es especialmente relevante. Es como el núcleo, es la esencia, es el ladrillo básico del habla. Eso es el formante. El ladrillo básico del habla. La unidad mínima necesaria. Y que además, a partir de este momento, veremos representado de manera esquemática. ¿Vale? ¿Os queda claro esto? En el libro no viene del todo...